Bueno, en la que te atiende voy a la tienda de enfrente a ver los nuevos bolsos que llegaron. Sí. A ver... Sí traje todos los papeles. Disculpe, la fila está por allá. Ah. Me refiero a que se puede ir a formar allá. Bueno, tú no me dices qué hacer. Soy mayor que tú. Deberías tener la decencia de al menos dejarme formarme frente a ti. No, no me parece justo. Pásese para atrás. A ver, niña. Tengo prisa. No seas así. Pues yo también traigo prisa, señora. Pues ni modo. Aparte solo soy una. Bien que puedes dejar que me ponga frente a ti. No. Disculpen, podría no estar alzando tanto la voz. Gracias. ¡Poli! ¡Me está molestando! Sí, hasta me empujó y hace rato me anda molestando con que le dé mi lugar. Sí, salga, por favor. ¿Qué? No. Yo llegué primero. Ella se coló. No queremos escándalos dentro del establecimiento. Salga, por favor. No, pero... Salga ya. No se la va a atender. ¿Qué pasó? Me sacaron. ¿Y por qué lloras? Ay, de veras. No, no. Tienes que aprender a defenderte. ¿Qué fue lo que pasó? Pues nada. La vieja de allá se coló y le mintió al guardia para que me sacaran. Ven. A ver usted. Guardia, venga para con momento. Señora, salga del establecimiento, por favor. A ver, te callas. Te atreviste a sacar a mi sobrina del local solo porque le estaba diciendo a la tipeja de allá que no se colara. Ni siquiera le preguntaste, ¿verdad? Al menos le permitiste que te explicara la situación o permitiste que Doña Fea te lavara el coco. Qué lástima, de veras, que tu trabajo lo hagas tan mal. Algo tan simple como pedirle a esa que se pasara para atrás. Pero que es más fácil hacerle caso a la señora. Mira, te voy a dar una segunda oportunidad. Y yo normalmente no hago eso. ¿Vas allá atrás a revisar las cámaras de seguridad para confirmar que mi sobrina llegó primero? ¿O voy con las autoridades para reportar este pésimo trato al cliente? Ahora revisamos las cámaras, señora. Gracias, eh, gracias. Gracias. Pudo haber sido un proceso mucho más rápido si me hubieran dejado estar en este lugar. Pero ahora ya van a atrasar todo y aquí vamos a estar 10 mil horas. ¿Por qué tendría que hacerlo? Llegamos primero. Traigo mucha prisa. Creo que tu sobrina tiene que aprender a ser más amable con los demás, ¿eh? Mi sobrina no es grosera. Solo que tú sacaste lo peor de ella. Y de mí. Tú le gritaste esa guardia. Tú la regaste. Yo solo lo puse en su lugar por haber sido tan incompetente. Hemos revisado las cámaras. Le debemos una disculpa, señorita. Eh, me acompaña, por favor. Ya se le va a atender. Gracias. Señora, pasa hasta atrás de la fila, por favor. Olvídalo, yo no quiero nada. Adiós. No vuelvas. Vétala. Ay, sí, sí. Límpiate esa boca. Gracias por defenderme. ¿Defenderte? Yo, yo solo tenía que demostrar quién manda. Sí, claro.